El presidente de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, Dr. Lindbergh Cardoso, en contacto con nuestro sello periodístico, informó que hasta la fecha no llegó la documentación de David Rivero y tampoco de Patricia Flores por el conducto regular. En principio, a toda la población orillana, no nos ha llegado a nosotros a la Comisión Electoral ninguna documentación ni del señor Rivero ni de los otros señores que creo que mandaron también documentos a la Federación, la señora Flores. Toda la documentación tiene que ser por conducto regular por la Secretaría de la Federación Boliviana de Fútbol, que es nuestra secretaria también, de nosotros. Pero a la fecha, hasta este momento, no nos ha llegado ninguna documentación. Sin embargo, pues ha recibido llamadas de que por qué no se pronunciaba la Comisión Electoral y era algo extraño que no nos llegó. Ninguna documentación para pronunciarnos. En el acto de elecciones del Club San José, donde ganó David Rivero, estuvieron presentes representantes de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. Al respecto, Cardoso aclaró que estuvieron presentes por una resolución de acción de amparo constitucional. A ver, nosotros nos hicimos presente a consecuencia de una resolución de acción de amparo constitucional. Hemos observado esa elección, pero no nos hicieron llegar ninguna documentación, solamente a la Comisión Electoral, para pronunciarnos también al respecto, en base a qué norma se han elegido hacer conocer también de que San José tiene un estatuto adecuado. No sé cuáles son los trámites que no completaron, entonces en ese estatuto no hay. Ese tipo de elecciones directamente tiene que ser convocada a una elección por la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. Sin embargo, esperábamos nosotros que nos llegue la documentación para hacer conocer de que adecuado su estatuto y sacar una nueva convocatoria, y en este caso por la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, pero no nos llegó ninguna documentación tampoco de esa elección. Refiriéndose a Patricia Flores, ratificó que no recibieron ninguna documentación y desconoce la forma de elección, por lo que no puede emitir ningún criterio. Mirad, no puedo adelantar un criterio. No sé en qué normas se basaron, sería interesante que nos llegue la documentación para que podamos analizar y pronunciarnos. Estamos igual que con el caso del señor Rivero. No nos llegó ninguna documentación para poder pronunciarnos, y peor aún de la señora Flores. Si bien por vía WhatsApp quiero aclarar, quiero ser igual de esto, me llegó documentación a mi correo directamente por la señora Flores. No le hemos dado la leída, ¿por qué? Porque es a mi correo personal y los documentos tienen que nombrar a la Secretaría de la Federación Boliviana de Fútbol, y ellos nos envían al correo de la Comisión Electoral para que podamos considerar. Entonces no es válido que me envíen a mi correo, que no excepto la Comisión, perdón, por la Secretaría de la Federación, a la Comisión Electoral. Entonces, de sí, nosotros los pronunciamos. En Pérez, una vez más aclarar, no nos llegó nada del señor Rivero ni de la señora Flores. Finalizó la entrevista señalando que la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol no se inmiscuye en actividades y decisiones que toman los dirigentes del ente federativo. La Federación Boliviana de Fútbol, que es un ente independiente a nosotros, nosotros somos otra institución independiente, autónoma, como entonces nosotros nos dirigimos mediante notas, pero no nos ha llegado ninguna nota de la Federación Boliviana de Fútbol, o sea, de la Comisión Ejecutiva. Doctor Cardoso, queremos agradecerle por la gentileza que tiene con nuestro programa. ¿Algo más que tal vez desee complementar a esta entrevista? No, simplemente creo que ha sido oportuna la entrevista que me hizo su programa porque había mucha información distorsionada por los medios sociales de que había llegado documentación a la Comisión Electoral y no es así. Ha sido oportuna para poder aclarar, no nos llegó ninguna documentación. No sé por qué día enviaron, ha sido claro en aclarar nuestra oportunidad y le agradezco por esta entrevista. Minuto cero en acción.